Donde estés Cuidados, necesito de ti ¿Dónde voy? Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Ahora si viene que se oiga Tú me sabes sin cuidar Tú me sabes sin mirar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud No te puedo pagar Tú lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor En mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Échale compadre! Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente por mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No, 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 no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor De veras de corazón Y yo, mi amor Te lo pido por favor Mi amor Mi amor Por favor ¡Muchas gracias! ¿Quién dice que ha? No, no, no Yo no escuché nada No sé ustedes ¿Quién dice que ha? No, no, no ¡Sale! ¡Ay amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando En el treco pastérico ¿Pas qué andas contando? ¿Qué vas de volver? Si vas tropezando Te vas a caer Mejor hazte cuenta Que estuvimos tú y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el trito y la gente No va Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera Si yo ni siquiera Me acuerdo de ti ¿Pas qué andas contando Que ya te pedí? Mejor hazte cuenta Que estuvimos tú y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrastró Que el viento arrastró Se ve pues Gracias ¡Adiós! Vivo encadenado a mi pobreza De mi corazón bajo mil diámenes Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tu miras el amor según su monto Que llegas en la hora de las pasiones De ti tu esperanza estoy viviendo Tu miras destrozando corazones ¡Adiós! La sol y la esperanza son eternos Y el odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero De mi corazón bajo mil diámenes Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tu miras el amor según su monto Que llegas en la hora de las pasiones Tu sentido de esperanza estoy viviendo Yo vivo destrozando corazones Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que de ahí huye más Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace horror Cuando quieres ¿Por qué no me olvides? Cuando quieres ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales tu desprecio? Cuando quieres ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Nomás para hacer llorar Cuando quieres ¿Por qué no me olvides? ¿Por qué no me olvides? Cuando quieres ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales tu desprecio? Cuando quieres ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni para ver Nomás para hacer llorar Que bonito Corre el agua Corre el agua Desgranando la arena Corre el agua Así se desgrana mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya Contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta De gozando en otros brazos ¡Ay, amor! Voy a hacerte una corona Con las estrellas Con las estrellas del cielo Para que veas Vida mía Lo mucho que yo te quiero Que ya no es tan amarillo Hacienda Santa María Qué bonitos ojos tienes Tesoro del alma mía Que las nubes caen bonitas Se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Qué bonito el tiempo de agua Bonito el maíz Y lo que ando Parece que veo tu pelo Por donde quieras Por donde quieras ¡Ay, Sinaloa! ¡Ay, Sinaloa! El pacífico y sus playas El pacífico y sus playas De esos mares Era el rey Y en la perra Tapatía Le ha echado el guante La ley Vivo a ser el número uno Del cartel Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra Atrás las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado Si hay el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus captores Porque lo dejara libre Como en otras ocasiones Mándole Vieron quebrada Por órdenes Superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario Poderoso y millonario De los narcos Era el mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda La nación A su altura estoy seguro Que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero En la historia En la historia va a quedar Cuanto dinero matrero Sin cabeza Va a dejar Ahora si le llega a bachas Detecan los compradores En las rejas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien Compré la harina Se acaban los proveedores Me sentira compa Ánimo compa Julio Colegio Yo sé que al verme me muestran De gusto Yo sé que ver Me muestra de gusto Y mi presencia Te produce En paro Que te hace daño Que a buscarte venga Y vas huyendo Siempre de mi lado Que no me quieres Eso no me importa Que me desprecies Es un bien que me hace Que no me quieres Eso no me puede Al fin En cambio me muestras Desmenes Y así me pagan Lo que yo te quiero Amor Chaparrita Música Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grandes Tenebos Música Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá De la arena Una silla Para mí Música 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 Oye, gracias por el señor No sé perdón lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra De dolor por extrañarte Aunque me muera por vete Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por vete Nunca más iré a buscarte Que Dios te ayude A encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve En mí Tengo que olvidar Sé que podré poder empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué sufrir y llorar Así Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué sufrir y llorar Así Así Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya gracias de tierra que me heredara mi padre. La sembraba con cariño para salir adelante, mas la realidad es otra, me estaba muriendo de hambre. Un amigo de mi infancia una tarde me propuso Vamos saliendo de pobres, vamos le dando otro uso, les juro que en poco tiempo mi situación se compuso. Con aquellas dos hectáreas sembradas de hierba mala, inicie una nueva vida, pues con dólares pagaban después ya fueron doscientas las hectáreas que sembraban. El que se mete al negocio de traficar con la hierba. Vive rodeado de lujos y la gente lo respeta, bandas y grupos norteños tocan en todas las fiestas. El caballo que montaba se murió de la tristeza. Y el machete que portaba, el moquecido se encuentra, lo cabrí por mi cheyene y por una metralleta. Amigos del hispanino, también de Camino Real, de Chihuahua y de Olipas, Nayaritas por igual. Aquí tienen a un amigo, no se le vaya a olvidar. Diamante de caminos ¡Gracias! 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 ¡Ahora les voy a dar la bienvenida al gigante de la banda! ¡Un aparciado, compadre! ¡Gracias! ¡iza, muere! ¡Dale y de aquí! ¡Que de ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a cantársela a Chayito, se la cantamos a Chayito, con vosotros. ¡Con todo cariño para usted, señor! ¡Adiós! 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 No sé, perdón, lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra de dolor por estarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios te ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Y sé que podré poder empezar sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué sufrir y llorar Así Dios bendiga en tu camino Mientras tal y doy que te olvido Yo te deseo que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré poder empezar sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué sufrir y llorar Así Dios bendiga en tu camino Mientras tal y doy que te olvido Te deseo que seas feliz 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 Muchas gracias Gracias Muchas gracias Donde estés Hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti ¡No se oye! Donde voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Ahora si viene que se oiga Tú me sabes sin cuidar Tú me sabes cien días Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena es tu virtud Te puedo pagar Tú lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor En mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Échale compadre! Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Y todo este gran amor Y todo este gran amor Solamente con mi vida ¡Échale compadre! ¡Échale compadre! ¡Échale compadre! De veras de corazón De veras de corazón ¡Échale compadre! Y yo, mi amor Te lo pido Por favor Mi amor Mi amor Por favor Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte No vercita No penezo No penezo No penezo Que me acabo Mi gusto es Bien ¡Vinador! Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente yo del cielo me lo quita. Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente yo del cielo me lo quitará, solamente yo del cielo me lo quitará, solamente yo del cielo me lo quitará. No, 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 no Con todo cariño para usted, señora No se perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra de dolor por extrañarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa, no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidar el ser que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Tengo que olvidar el ser que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar el ser que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino, mientras tanto quede olvido Te deseo que seas feliz, 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 feliz Desde el abuelo, vengo, dicen que nacen en el obre Me dicen que soy agriero, por el que el chico ahí se para Si les habito el sombrero y hablando por el bar Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toca el aquelite Después el niño perdido, por último el tonito Para que veas como de a mí Ay mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen enero, no enero, pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me derramo la muerte Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toca el aquelite Después el niño perdido, por último el tonito Para que veas como de a mí Ay mamá por Dios Y a mucho orgullo Soy de... Soy de enero, sin aloja, donde se rompen las olas Me gusta una call Curter sola y que nos quien me trao Que me siga la tambora, que me toca el cariño Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toca el aquelite, después el niño perdido Por último el doblito para que veas como el gringo ¡Ay, ay, ay! ¡Mísimas gracias a todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tengo que decir a la tambora Me meto en el querido Y después el niño perdido Por último el doblito para que veas como el gringo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todo me dicen enero Soy enero pero con suerte Porque si me salta un gallo No me derramo la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! Que me siga la tambora Me meto en el querido Y después el niño perdido Por último el doblito para que veas como el gringo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, ay, ay! Y a mucho orgullo Soy de... Soy de enero Sin aloja Donde se rompe la sola Me gusta una canvia sola Y que no tenga marido Para que tengo prometido Cuando rezo desde la hora ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me meto en el querido Y después el niño perdido Por último el doblito para que veas como el gringo ¡Ay, ay, ay! ¡Dísimas gracias a todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy apreciado! Y los ex de la banda, primón Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección De sur a norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela, pobre de mí ¡Juro más atrás Sinaloa! Desde mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde el instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir En las redes del gobierno Se ha enredado un tiburón El pacífico y sus playas De esos mares era el rey Y en la perra tapatía Le ha echado el guante la ley Que va a ser el número uno Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado sea el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus captores Porque lo dejaron libre O en otras ocasiones Mándole dieron quebrada Por órdenes superiores En la unión americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación A tu altura estoy seguro Que no la ordenó el teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuánto dinero de matrero Sin cabeza va a dejar Ahora sí le llega a bachas Detendrán los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores ¡Ven, mentira, compa! ¡Ánimo, compa, Julio! ¡Ven, mentira, compa, les da brauchen! Es geben a la voz Dicen que nacen en la robe Me dicen que soy aliero Porque el tipo de insegura Es un silencio me parece ojos Pero ya verán cómo le va Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toca el alquilite Después el niño perdido Por último el dorito Pa' que vean cómo le vengo Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nadie Todo me dicen enero Pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rán por la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toca el alquilite Después el niño perdido Por último el dorito Pa' que vean cómo le vengo Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Y a mucho orgullo Soy de... ¿De dónde, compadre? Soy del enero Sinaloa Que se rompen las olas Me gusta y me cambia sola Y que no tenga marido Pa' que te compropetido Pa' que resuelve la hora Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toca el alquilite Después el niño perdido Por último el dorito Pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Si te maras y esa dos Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Veinticinco años de cárcel No nos olvida cualquiera Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de La Loma Por amor me procesaron Por amar el corto del alma La hija de un rico ha sendado Por ser un simple plebeio Se la llevo de mi lado Cárcel por vida me dieron Enrede un mal funcionario Un día me notificaron Ay, te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia terminaron El licenciado me dijo Mi madre te está esperando Yo soy de los dos el hijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Y yo soy de los dos el hijo Y yo soy de los dos el hijo Y yo soy de los dos y el hijo ¿Qué más le pido la vida a Dios penal de la loma, de la anedota a Maulima? Música Muy cerquita del infierno, hoy habrá mi chorreada a escondida del gobierno Son dos pendientes que tengo, que hay noches que ya no duermo No se apunten, son pilotes, que todavía no me vuelto Porque me puse a ver el fume, ustedes piensan que apesto Si de verdad me traen ganas, cuando más arriesguen su resto No me gusta pesca de charales, parechando de ganañada En la ciudad de Nogales, me pegaron por la espalda Si me quieren rematar, los espero en encenar No es que me guste la bronca, pero hacen doble emoción Que me toquen con la banda, esa pieza del barzón Luego me voy pa' las quintas, me lo pide el corazón Bonitas las olas altas, no se pueden quitar Si quieren ganar dinero, acérquense a Culiacán Cuando bajen de la sierra, no se vayan a olvidar Música En la ciudad de Nogales, desde el gobierno, se ha enredado un figurón Del Pacífico y sus playas, de esos mares a él es rey Y en la perla tapatía, le ha echado el guan de la ley Va a ser el número uno, del cartel de Medellín Hoy se encuentran ganar rejas, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado si hay el rey Cinco millones en dólar, ofreció a sus captores Por el que lo dejara libre, como en otras ocasiones Más no le dieron quebrada, por los rebeldes superiores Música En la Unión Americana, su nombre conoce bien Poderoso y millonario, de los narcos en mayor Cerca de cincuenta ranchos, teniendo la, la nación Música Ahora estoy seguro, que no la ordeno el tío sá Un valiente verdadero, que en la historia va a quedar Cuarto títeré madrero, sin cabeza va a dejar Ahora si leyes caballas, detengan los compradores En las rejas mexicanas, tenemos los vendedores Si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores Música Andándome yo paseando, entre a una tienda a comprar Música Me encontré con Manuelita, y le empecé a enamorar Música Le pregunté a Manuelita, cuál es la edad que tú tienes Voy a cumplir los quince años, el dieciséis de septiembre Música 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 El plazo que ya me busco Para podernos casar Música 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 Tus ojos son las estrellas, tu cuerpo será la mar, tus hermanos los ladrillos, ya te ladrilla la mar. ¡Ay, Manuelita! ¡Ay, Manuelita! Que yo le habría de rogar, al cabo estoy solterito, ya morir me ha de sobrar. ¡Ay, Manuelita! ¡Ay, Manuelita! Me gusta verme rendido, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión. Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. ¡Ay, Manuelita! ¡Ay, Manuelita! Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes, son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero dije bajo las preguntas, nadie en la vida nos va a separar. Dos gotas de agua, todavía la krijga. Dos gotas de agua, bien muñoz Seguro Quisiera estar en tu pecho Y saber por qué suspiras Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma Cuando me miras Quisiera estar a tu lado Para estarte acariciando Estrecharte entre mis brazos Toda la vida Seguirte amando Quisiera ser pajarillo Para volar aire derecho Y juntar polvo de azares Hacer mi nido en tu pecho Será imposible olvidarte Si te adoro Vida mía Las caricias que me hiciste Son mi consuelo Son mi consuelo Hacer mi nido en tu pecho Número 2 Y juntar polvo de azares Seguirte amando Y nunca me hicieron Hice barato Número 2 La moza Número 3 Sip Música Gracias por ver el video.